Yo hoy solucioné el problema de multiplicar las fuerzas sin modificar la velocidad. Eso adaptado a cualquier forma de producción de energía, abandaría los costos y disminuiría la contaminación ambiental. Sería un proyecto autofinanciable y compatible con todos los proyectos ecológicos, como los paneles solares, biocombustibles. No sería necesario hacer grandes centrales, sino minicentrales. Y además ahorraría el costo de transmisión de la corriente, porque podría producir corriente en cualquier parte del mundo. Es como cuando uno ya transcurre tiempo y tiene una dificultad, a veces uno se deprime, pero yo la dificultad saqué de una ventaja. Me pude extraer para poder solucionar un problema que era mi sueño, contribuir algo al mundo para solucionar el problema del calentamiento global. El inventor tiene que trabajar en equipo, porque no puede trabajar individual. El inventor tiene que escuchar, porque nadie nace sabiendo. Pero el inventor tiene que asumir el reto de hacerlo. Si no cree en sí mismo, no hace nada. Si el inventor cree en sí mismo, por más errores que tenga, siempre va a aprender. Pero lo más importante que tenga un inventor es la constancia. Si no hay constancia, no hay inventores. Cuando uno se enamora de algo y le agarra cariño, se enciende una pasión incontrolable por tratar de combinar las cosas. Cuando yo me apasioné con este invento de tratar de solucionar el problema, me apasioné tanto que no podía pensar más que en el proyecto. Dornía y seguía pensando cómo soluciono, cómo multiplico, cómo lo demuestro. Y así el apasionamiento es la obsesión por solucionar el problema. Y cuando tú lo solucionas, te sientes realizado. Lo que queremos tener es confiar en nosotros mismos, porque nosotros sí podemos. La demostración soy yo.